Compañero de Dani Castro, regreso con ustedes. Ahí está la victoria, la plática con uno de los artífices de esta victoria. Así que grande temporada para los Yaquis de Obregón que llegan a semifinales. Este es David Reyes y Tomás Olido, los dos lanzadores que empezaron el partido de pelota. Pero aquí están los detalles, señor Valenzuela. En la misma primera entrada atacaron los Yaquis de Ciudad Obregón. Matzer Ramírez conectando el batazo que se convertía en un extravase doble multiproductor. El feo a mesa, Gaileo Eras, anotando par de carreras. Los Yaquis de Ciudad Obregón se ponían adelante en la pizarra con la serpentina de David Antonio Reyes. Quien sufrió par de errores. El safe en la tercera cuando parecía el out. Sin embargo, pues apareció la gran jugada salvadora. Para el doble play de home y después a la inicial. Y con esto se salvaba el equipo en el tercer capítulo. Dominando después a Giancarlo Angulo, David Antonio Reyes para salir de ese problema. Estuvieron amenazando los cañeros. Sin embargo, en la quinta entrada se combinaron unos errores. Primero este batazo mal medido por parte de Leo Eras. Giancarlo Angulo se fue hasta la tercera almohadilla. Y además estaba anotando carrera Rodolfo Amador. Con el corredor en la tercera vino esta jugada. Rodado parecía ideal la jugada para Daniel Castro. Pero su tiro fue malo a la inicial. Se envasaba Jesús Arredondo y anotaba Giancarlo Angulo. Las dos carreras completamente sucias. Pero en la sexta entrada apareció Daniel Castro. El campo corto de la tribu de Ciudad Obregón. Con el imparable que mandaba Cristian Villanueva a la registradora. Y llegaba así en una jugada 100% beisbolera. A la registradora con la carrera número 3 de los yaquis de Ciudad Obregón. En ese mismo capítulo Justin Green conectó este batazo a lo profundo del prado derecho. Le permitía a Zahid Gutiérrez anotar la carrera desde la tercera. Empieza y huye en el sexto capítulo. Pero en la octava se cerró el marcador. Cañero de los Mochis atacaron a los lanzadores de Ciudad Obregón. Y Antonio Lamas con este imparable sobre el picheo de Héctor Galván. Se traía a Juan Carlos Linares con la carrera 4 por 3 la pizarra. Así llegaron a la novena hasta que apareció la figura del cerrador Jocho Yudi. Para retirar a los próximos tres batalladores. Ponchando a Myers. Y a Carlos Angulo después se elevó a la pradera central para que cayera el out 27. La victoria de los yaquis de Ciudad Obregón. 4 carreras por 3. Ganando la serie 4 triunfos por 2. Los yaquis están en semifinales. Así es amigos nuestros. Era una campaña donde han remado contra la corriente los yaquis de Ciudad Obregón con todo. Y que llegaron a la ronda de playoff con el mejor récord en la temporada regular. Así que a esperar a lo que viene ya en Mazatlán, Sinaloa. Amigos nuestros, cuando están en la parte alta de la octava entrada. Los mayos ganan 4 por 3. Y no solo eso compañeros, tienen la casa llena. Eso es lo que está sucediendo allá en el estadio Teodoro Maristán. La primera victoria de todo el ciclo en ese escenario donde han batallado. Donde se le han complicado victorias del conjunto de los mayos de Navajo. Mientras tanto aquí en el Tomás Obregón los yaquis ganan 4 carreras por 3. La victoria para Adrián Ramírez. Segundo lanzador que se trepa a loma de los disparos. Mandado por Eddie Díaz sustituyendo a David Reyes. Mientras que Tomás Solís tiene que cargar con el descalabro. Segundo salvamento de Josh Judy. Los yaquis ganan 4 juegos a 2. Esta serie de playoff, la primera ronda de repechaje. Llegan a la semifinal. Y nuevamente le comento. Los yaquis por ser el mejor récord. Se estarán enfrentando al conjunto que logra el cuarto y último boleto. Para la ronda semifinal. Así que habrá que esperar. Si los venados de Mazatlán ganan el día de hoy. Bueno, pues no hay necesidad de Ron Average. Porque serían un séptimo juego. Pero si pierden hoy. Si se van al Ron Average. Y de todas maneras, aparentemente, por lo que hemos sacado del carreraje de los cañeros de los mochis y los venados de Mazatlán. Mazatlán estaría pasando. Pero no vamos a especular. Por lo pronto, amigos nuestros. Agradecemos la amabilidad de su compañero. Yaqui de Ciudad Obregón. Esperarán a su próximo rival y ganan ante los cañeros de los mochis. A nombre del equipo de producción encabezado por Miguel Gutiérrez, César Gastelum, Luis Enrique Valenzuela y un servidor Jorge Borgan. Le decimos gracias. Que pase la mejor de las noches y siga disfrutando del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Pásenla bien.